Transmilenio Continuó suspendida la licitación de Transmilenio por la carrera séptima y es incierta la fecha para su adjudicación. El exalcalde Peñalosa dijo que esperaba que la Procuraduría pidiera la suspensión definitiva de este proceso. Es contratar algo que se diseñó con base en que va a haber metro, sin saber todavía si va a haber metro o no. Según el exalcalde el diseño de un Transmilenio ligero como lo ha llamado la alcaldía de Samuel Moreno es un exabrupto. De las 72 hacia el norte hasta las 100 ni siquiera tiene carril exclusivo, no tiene estaciones. Y que este diseño solo tendría sentido con la certeza de que realmente se haga metro en Bogotá. Si no hay metro, como todavía no es seguro si va a haber o no, aquí lo que se están es botando una inmensa cantidad de recursos en un proyecto que no va a funcionar. Además el alcalde aseguró que al no ejecutarse la obra con los diseños contratados por la administración Garzón, habría un enorme desperdicio de recursos. Sin una sola página de estudios decidió suspender la mitad del proyecto, es como si se hace la mitad de un puente y se deja la otra mitad sin hacer. La adjudicación de la construcción de Transmilenio ligero por la séptima está anunciada para esta semana y ha sido suspendida. Mientras la Procuraduría analiza los argumentos de la administración de Samuel Moreno para llevar adelante la adjudicación.